Vamos a hablar de mercado laboral. Es importante que tengamos en cuenta que a esta altura del año muchos chicos están eligiendo o por lo menos interesándose en la carrera que van a seguir si todavía no la definieron. Por eso este informe en esta época que se puede servir. Porque según nos indica la gente de Manpower, la mayor parte de la demanda laboral está orientada hacia carreras que tienen directa relación con la tecnología, con la ingeniería y con la técnica. Se buscan técnicos electrónicos, se buscan técnicos mecánicos, se buscan ingenieros electrónicos o mecánicos y se buscan analistas de sistema. Esto es lo que el mercado está buscando en forma realmente ingente en los últimos tiempos, en los últimos años en el país y sin embargo sigue firme la tendencia de estudiar las carreras tradicionales en la Argentina que comenzó en la década del 50 con medicina, derecho. Aquí en Rosario puntualmente hay una enorme cantidad de inscriptos en la Facultad de Psicología. Bueno, el mercado laboral va por otro carril, aparentemente. Este sería uno. Bueno, yo creo que salir de técnico, o sea, te abre puertas porque tenés distintos conocimientos y bases que en una escuela normal o comercial no la tenés. Dicen que vienen a buscar empresas y cosas así porque están necesitando mucha mano de obra, técnicos que estén capacitados para distintos trabajos. El acceso al mercado laboral siempre es una cuestión a analizar. En la actualidad las empresas demandan cada vez más personal calificado. Entre las principales necesidades de los empleadores se encuentran técnicos, ingenieros y especialistas en tecnología con capacitación. En cuanto a lo que se espera sigue habiendo una gran escasez en perfiles técnicos, perfiles de ingenieros, ingenierías más bien especializadas. En primer lugar los técnicos, en segundo lugar los ingenieros, tercer lugar la área de finanzas, en cuarto todo lo que tenga que ver con la parte operaria calificada, bien no el operario de línea, sino más bien el calificado, y también todo lo que tenga que ver con áreas de oficinas, asistencias, sectores de alta gerencia, por ejemplo, también son los puestos más buscados. Tanto en las escuelas técnicas como en la facultad de ingeniería, las pasantías forman parte de la capacitación pre-profesional. En la casa de altos estudios la particularidad está en que muchos alumnos que ingresan al mercado laboral, abandonan su carrera. En algunos casos avanzan muy duramente con su carrera, van muy lentamente, lo cual nos retrasa un poco la matrícula, pero bueno, ellos están laburando, están trabajando, están insertos en el mercado, y en algún sentido provocan un retroceso en la capacidad de recibirse. Las pasantías son para que los chicos puedan complementar su formación, pero no sustituirlas. La organización temporal del desarrollo académico de un tema determinado con la actividad práctica de una empresa, tiene que tener una coordinación muy importante, por eso no hay que salir rápidamente a pensar en las pasantías cuando hay que terminar de formarse. Desde ambas instituciones coinciden que la cantidad de egresados no responde a la demanda del mercado. En la región estamos bastante bien, quizás falta todavía. A nivel nacional siempre hay una demanda muy grande, siempre se necesitan mucho más ingenieros, mucha más gente capacitada para todo lo que es el desarrollo tecnológico que estamos enfrentando en este momento. Yo en este momento no alcanza quizás. Las políticas actuales hacen de que el perfil técnico sea más requerido y está un poco en déficit la cantidad de técnicos. Se nota también en la parte de ingenieros más todavía. ¿Conoce de la demanda que hay de las empresas en cuanto a técnicos? Sé que, bueno, por ahí en las escuelas se pide mucho trabajo, o sea, desde estos años vienen a pedir alumnos y hace falta bastante. Así que, bueno, más que poner una escuela de economía o naturales, más que eso, se pide más técnico. Sí, hay mucha demanda de técnicos electromecánicos, sobre todo. Y ayuda mucho en lo que es la industria. En nuestro curso ahora llegamos mucho este año. Es un logro, la escuela está contenta por la cantidad de chicos que se llegó. Somos casi 30, pero generalmente siempre llegan 6, 5, y hay pocos y se necesita. ¡Gracias!